en torno. Pues uno de los afectados, uno de los más afectados entre la señora Amelia y don este y también don Rogelio Betanzos, ahí estuvieron todos, ahí estuvieron todas las personas que pues salieron con pérdida total y los que salieron también pues dañados con sus locales por el humo, por la lumbre que les llegó, en fin, de todo esto, ahí estuvieron. Vamos a escuchar lo que dijo don Rogelio Betanzo en eh al gobernador Alejandro Murat. Quiero darle las gracias por su atención que ha tenido con nosotros los locatarios y sabemos que con Alejandro Murat tenemos un gobernador de pie y trabajo y trabajando. Donde él se para deja la huella de trabajo porque él quiere a Oaxaca, no viene a saquear a Oaxaca, lo quiere de corazón y lo está demostrando dentro de sus paisanos que lo apoyamos toda la vida, señor gobernador. Bien, 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 pues esta es este pues parte de lo que fue, esto fue muy rápido, nos avisaron alrededor de las tres, cuatro de la tarde que siempre sí venía el gobernador, ya se había anunciado en otras ocasiones que venía, luego que para dentro de ocho días, esta vez también se escuchó el rumor de que venía, ya la gente estaba en crédula, y cuando de pronto entre las tres y entre las dos y las tres de la tarde se dijo, si viene el gobernador, llamen a los, nos llamaron a los medios de comunicación para estar presente, principalmente los amigos locatarios del mercado, ellos fueron los que más interés tenía en que cubriéramos esa esa visita del gobernador Alejandro Murat, bueno, pues ahí estuvimos esperando, llegó alrededor de las cinco y cuarto de la tarde, este, ya cuando vimos la avanzada, los grupos y todo, se hizo acompañar por algunos senadores, entre ellos el diputado federal Antonio Amaro Cancino, que ya tenía ratísimo desde que vino en campaña, que no lo habíamos visto por aquí en acciones apoyando a la ciudadanía, y ahora lo trajo el gobernador, y estuvieron ahí, pero bueno, es el momento de escuchar lo que dijo Alejandro Murat, gobernador del estado de Oaxaca, en su visita a el mercado Vicente Guerrero, damnificado, afectado por un incendio, el dos, el pasado dos de febrero. Me entusiasma estar hoy aquí en la cuenca, y me ocupa, me ocupa estar hoy aquí en el mercado, porque sé que familias como la tuya, Rogelio, se han visto afectados en sus ingresos, en su sustento de vida, y eso le debe de ocupar al gobernador, por eso estoy aquí. Naima ha estado atento desde el primer minuto que sucedió, estuvimos en comunicación. Lo que quiero decirles a todos es que no están solos, que aquí vamos a arreglar todo lo que haya sido afectado, desde en la mañana con Rogelio pudimos definir, líder te agradezco que hayas estado, el plan de acción a corto plazo, que es primero rehabilitar los locales que se afectaron, que si no me equivoco son cuatro, y siete que también por el tema del fuego se afectaron, entonces vamos a rehabilitar el área, ahorita acabo de canalizar 300 mil pesos de una inversión estimada de 3 millones de pesos que vamos a dejar aquí para rehabilitar todo lo que se pueda del mercado, también quiero que sepan que no vamos a escatimar en el tema de seguridad para que esto nunca vuelva a suceder, tenemos muy claro que el problema tiene que ver primero con que no había una cisterna, no había agua, no había los instrumentos básicos para enfrentar un problema como un incendio, entonces le di instrucciones ya al secretario de infraestructura y al director de protección civil para que ya traigan extinguidores aquí al mercado, pero para que aparte estructuralmente con estos tres millones de pesos todo el tema del alumbrado se haga de una manera en que sea segura y si lo podemos hacer subterráneo lo vamos a hacer, lo voy a hablar con la CFE para que nos apoyen y que también se le dé una rehabilitada con el instituto del emprendedor al mercado para que ustedes, como bien lo decían, sean más competitivos y puedan competir, porque a mí me gusta comer en los mercados, comprar en los mercados en vez de tiendas de abarrotes, entonces para que esté bonito para los locatarios, entonces todo lo vamos a atender, hoy estamos aquí y yo estoy viviendo de manera permanente aquí a la cuenca y aquí vamos a estar en Loma con ustedes y vamos a trabajar juntos y quiero que sepan que no están solos, que el presidente también tiene un amigo y un aliado en su gobernador, yo no tengo partidos, mi partido se llama Oaxaca, entonces aquí estamos de todos los sabores y colores, pero estamos trabajando, porque nos importa lo que les pasa a sus familias, Rogelio, entonces yo estoy aquí, voy a estar checando, ¿cuándo va a quedar esto, secretario? En dos meses, 15 días, a ver, aquí está el secretario, ya se comprometió, véanlo bien, Rogelio, en 15 días van a quedar los locales ya para trabajar y todo lo demás va a quedar listo en más o menos de dos a tres meses, ok, yo voy a estar aquí checando, ¿sale? Y la siguiente vez ya que estemos bien, me invitan a comer, ¿sale? Vale pues, a ver, aquí están todos los afectados, quiero que sepan que a todos, aquí está el secretario, que se acerquen con él, con el presidente municipal y con mi líder, que hoy fue personalmente, yo creo que merece un aplauso, porque se fue ahí a poner y a decir, aquí estamos y yo estoy de acuerdo, así que lo coordinamos.